Voy a ir contigo después del tiro de esquina, se fue el 5 Lamardo, me parece que es el 7, ya me lo vas a corroborar. Va a venir el centro para el equipo de Peñarol y en el centro yo vivo al área. Peñarol, Tito Formiliano, apareció arriba, un horror de la defensa de Cerro Largo, todos la miraron, me parece que el salteño Fabricio, el Tito Formiliano. Viste Ramona, a la salteña le digo que no te falló, apareció el Tito Formiliano para marcar el primero, gana Peñarol en 21. 1-0. Un golazo de Peñarol, bueno no falló esos dos cabezazos en el área que sea gol, un golazo de Peñarol, así de Tito Formiliano, siempre está en el área. Cerro Largo da muchas ventajas, jugando Manny encima, demorando ese cambio para entrar el jugador Gustavo Machado. No se puede dar ese lujo del equipo de Arachán, gana Peñarol, gana muy bien 1-0. Y parecía el BPS la defensa de Cerro Largo, porque estaban todos pasivos, estaban todos mirando, como los que están sentados en la plaza y solo le tiran pan a las palomas. No atinaron absolutamente a nada, dos cabezazos en el área, es gol, apareció el Tito Formiliano, que compró el regalo y después lo desenvolvió para mostrárselo a todos los hinchas del club atlético Peñarol. Fue justificado que Peñarol esté ganando 1-0. Roba Terán, Terán que deja la pelota para Torres, Torres para Piquerez, llegó al fondo el centro. ¡Gol! 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 Y en 5 del segundo tiempo apareció el Rey David para marcar el segundo para hacer más justicia en este partido, gana Peñarol 2-0. Cerro Largo 0. La mejor jugada del partido hasta ahora y termina en gol para Peñarol, gran jugada de Facundo Torres. Lo espera Piquerez que suba por la punta izquierda, este hace un centro allí de la muerte y entra el Rey David y un golazo la verdad, 2-0. Merecido para Peñarol, justicia en estos trámites. Ha sido receta de este Peñarol, juntar a Torres con Piquerez, a Piquerez con Torres y que la pelota fuera al área. Y que allí apareciera alguien, en este caso Teranz, para hacerse centro delantero y definir. Lo que gritó recién el técnico de Cerro Largo fue, estamos dormidos. Sí, es cierto, Danilo, están dormidos. Y Cerro Largo paga caro arrancar sin despertarse. Pero ahí está, este es el mismo que jugó la Libertadores del 2011, ya me lo vas a averiguar. Acá se viene el equipo de Cerro Largo, tapadarle, metió el centro, pasado, queda, penal. ¡Penal! ¡Penal, penal, penal, penal para Cerro Largo! De Gar y Cajelmacher, acaba de pitar penal el árbitro. Creo que no hay dos opiniones que perdonar. De acá me parece penal, de todas formas me voy a apoyar en los compañeros que van a tener la imagen mucho más clara que nosotros. Pero de acá me pareció penal, lo cierto es que Cerro Largo con poco se puede poner en partido. Insisto, de acá me pareció penal. Sí, sí. Quiero ver lo que dicen los compañeros. Claro, claro, penal. Pone la mano como para frenar la pelota, obviamente, penal, pero sin protestar, clarísimo. Bueno, acá habrá penal para el equipo de Cerro Largo, 26-30 de este segundo tiempo. Va a dar la orden el árbitro. No diviso bien desde acá quién es el que le va a pegar al tiro penal para el equipo. Arachane, se mueve Kevin Dabsor en la raya del arco. Trata de descontar Cerro Largo, va a dar la orden el árbitro. Llegó, tiró, tiró, gol, 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 gol. Desarro Largo, el recién ingresado, Mauro Stoll, la metió en el tornillo. Arriba, nada que hacer para el arquero de Peñarol. Descuenta Cerro Largo, 2-1 la serie. Y bueno, bien pateado por Stoll. Dabson para un lado, Stoll la coloca allí ante el palo izquierdo del golero de Peñarol. 2-1, se pone a tiro, pero Peñarol se quedó, se quedó bastante después del segundo gol. Y el penal está bien tirado, más allá de si fue o no fue. Más allá de si el árbitro acertó o no acertó con la sanción del penal. A Mauro Stoll poco le importó, fue ese, paró, remató, eligió dónde tirar. Dabson para un lado, la pelota para el otro. Y este Peñarol, que siempre hace algo para complicarse la vida, tendría que estar con la serie cerrada y ahora está con la serie, pero apretada. Martes 13. Mirá que linda fecha, para el que pierda no se olvida más. Tiraron para el negro Borges. A Gelmacher con los pantalones a la altura de la rodilla, la tuvo que sacar a cualquier parte. Y va a cerrar largo, y va a cerrar largo. Le queda el último minuto al partido. Van tirando por este lado. Venían buscando para Nacente. Nacente que va, Nacente dibujó, vértice del área. Borges, go, gol, 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 gol. De Cerro Largo el goleador Enzo Gorge a los 49 del segundo tiempo Por lo hecho en el segundo tiempo hace justicia aquí en Elvira Cerro Largo de atrás se lo empaca Peñarol 2 a 2 Merecido empate el equipo de Cerro Largo Enzo Gorge cuando no empatándole y amargándole la historia a Peñarol Lo hizo en Cerro Largo, ahora lo hace acá en la Copa Sudamericana El verdugo de Peñarol Enzo Gorge en la hora pone el 2 a 2 merecido empate Es un déjà vu, hace poco tiempo atrás vimos lo mismo Otra vez a Peñarol, otra vez Borges, otra vez en la hora para poner división de honores Otra vez Borges, dirá el arquero Carbonero Carajo en Cerro Largo Cerro Largo Encerro Largo Gracias.